Bienvenido a su programa de la cancha a la calle, espero que estén muy bien. Triste empate nuevamente el Deportivo Cali de uno por uno aquí en Palma Seca. El equipo que lamentablemente no se encuentra. Sé que es fastidioso comenzar con esto, pero los resultados no se le dieron a Mayuri. Creo que hoy va a dejar de ser terrible el Deportivo Cali, es lo más seguro. Otra vez vamos a quemar a un ídolo, a un jugador de la institución, o vamos a quemar a otro técnico. Porque esto para mí viene de otra parte, se mueve de técnico exclusivamente, no digo que no tenga culpa, pero exclusivamente no es de él. Hay cosas que se han venido haciendo mal y que desde arriba no asumen su culpa. Y no se ponen de acuerdo para este triste momento que se está viviendo. Quisiera hablarles de fútbol, pero es que la realidad no lleva a hablar de otras cosas. Sin embargo, nos poníamos en ventaja 1 a 0 con gol de segura rápidamente, casi un rebote de gol, pero rápidamente también nos empatan. Se queda a Mina en la marca, al rechazo Mera no alcanza con la cabeza, Mafla no cierra y Caballero la manda a guardar. El segundo tiempo, un oasis, Cali queriendo ir, sin claridad, nos salvamos porque la figura del partido fue el arquero que atajó penal a Sherman Carden en el primer tiempo. Y en el segundo tiempo sacó un increíble a Daino Moreno. No queda más que seguir apoyando porque con mucha el Deportivo Cali a nosotros nos duele, sé que a ustedes también. Déjenos las opiniones ahí para que sigamos conversando de fútbol. Que tengan una excelente noche.